Es una temática que incluso nos la han pedido también de otros lugares. En septiembre vamos a estar dictando un curso muy parecido en el Cure, en Maldonado. Y por lo general son cosas que las demandan los propios actores educativos, los propios docentes piden este tipo de trabajo. Donde además nosotros nos preocupamos en el diseño del curso, en que sea algo participativo. Más con un formato de seminario-taller, de curso-taller, que permita la introducción del saber que traen los propios actores educativos en ese sentido. Profesor, ¿y esta problemática se vive solo en Uruguay o es común en otros países que tengan también esa iniciativa de incorporar todas las clases sociales a una enseñanza media? Bueno, esto es generalizado en América Latina, con experiencias más y menos exitosas. Chile es una experiencia relativamente exitosa. Yo no la conozco en detalle. Me gustaría saber por qué, por ejemplo, en Chile se ha reducido tanto el abandono escolar que en ese sentido la experiencia uruguaya, hay que decirlo con todas las palabras, es la peor de todas. Uruguay está junto con Nicaragua y Honduras en el último escalón en materia de acreditación de la educación media. Esto nos habla de que aproximadamente, esto varía, es un número que varía entre 33, 35, 37% de uruguayos que terminan acreditando la educación media. O sea que el Uruguay está muy mal posicionado en esos términos y esto es algo de lo cual se habla muy poco y es algo que nos interesa. Además, los actores educativos lo saben porque ellos ven permanentemente abandonar a los chicos sus aulas, saben cómo quedan despobladas después de junio, julio, que son los parciales, los grupos se reducen a la mitad. Y bueno, es el problema de fracaso escolar más grande que tiene el Uruguay, es el abandono adolescente. O sea que el requerimiento en ese sentido de formar gente es importante.